Miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas, junto al Ministerio Público, allanaron varios lugares en Santiago, entre ellos el negocio Inversiones Prieto de Jesús SRL, propiedad de uno de los implicados en el caso Falcón. El dueño de la compañía es Alberto de Jesús Polanco, también conocido como El Prieto, acusado de ser uno de los encargados de administrar parte de los negocios de los señalados cabecillas de la supuesta red criminal. Eric Randiel, Mosqueta Polanco y Juan José de la Cruz Morales. El allanamiento es en el sector El Retiro, próximo a la Avenida Francia, en Santiago, donde los agentes antinarcóticos entraron al referido establecimiento acompañados de una fiscal. No obstante, empleados del sitio aseguraron a miembros de la prensa que las autoridades ingresaron a la empresa sin ningún tipo de autorización y sin la presencia de los propietarios de la compañía. De acuerdo con reportes, Inversiones Prieto de Jesús SRL se dedica a préstamos de vehículos, financiamiento, renta y cambio de divisas extranjeras. En otra información, el gobierno dominicano anunció el nuevo protocolo para retirar los vehículos de los centros de retención de vehículos, en el cual otorga un plazo de 90 días a partir de la fecha para gestionar la entrega. Para esos fines fue confirmada una comisión integrada por distintas entidades que instalarán una oficina en los centros de retención de vehículos y que indica que, finalizados los 90 días, los vehículos no reclamados serán subastados o convertidos en chatarras. La medida fue dispuesta a raíz de los enfrentamientos y quejas que han generado las dificultades que enfrentan los propietarios al momento de retirar los vehículos que han sido retenidos y depositados en los centros como el canódromo. Por último, Luis Sabinader adelanta puntos de su discurso de dos años en el gobierno. El gobernante dominicano que pronunciará un discurso desde Santiago de los Caballeros el próximo 16 de agosto que servirá como una rendición de cuentas de lo acontecido durante su segundo año de gestión como jefe del Poder Ejecutivo de la República Dominicana. El mandatario aprovechó una actividad de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana para adelantar varios puntos que tratarían el discurso acerca de las situaciones en los sectores económico y turístico desde el 16 de agosto del 2021 hasta la fecha. El mismo afirmó que el turismo ha dejado unos 950 millones de dólares en inversión al país durante la presente gestión de gobierno. Estas fueron las principales informaciones acaecidas en República Dominicana. Vanessa Vásquez les informó. ¡Gracias!